En Colombia hay 200.347 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Por ello, avanzamos en la comprensión de la educación inclusiva desde la transformación de prácticas, política y cultura para la garantía del derecho a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Desde el Ministerio de Educación Nacional nos estamos preparando para participar en las Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre educación para personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva y actualización del sistema regional de información educativa de todos los estudiantes. Nosotros como país socializaremos los avances, los hitos dados desde el Decreto 1421 y por supuesto socializaremos todas las barreras y desafíos que tenemos como país. Nuestra apuesta es la educación desde la formación integral como camino que garantiza el reconocimiento de la diferencia y la celebración de la diversidad. Allá estaremos, del 4 al 8 de marzo del 2024 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Colombia, potencia de la vida.